Hola hola a todos mis amigos desde los más pequeños hasta los más grandes y todos nuevamente estoy aquí en un vídeo yo soy jose cabrejos mego en la sección de mi canal sobre juegos que denomino jose cm hoy vamos a ver la sexta parte de cómo jugar haxford en este caso vamos a continuar hablando del real soccer pero ya no nos vamos a referir necesariamente a este tipo de canchas como la que están viendo en pantalla de verde con un balón grande sino que también va a aplicar lo que hablaremos hoy a juegos de futsal por ejemplo sino que yo estoy usando la denominación real soccer para referirme a cuando existe un bot en la sala el cual permite jugar con saque lateral corner saque de arco entre otros que voy a explicar en el siguiente vídeo pero bueno aclarado ello la primera parte que queremos ver en este vídeo es sobre las formaciones de los juegos que básicamente es para contextualizar nos sobre formaciones por 7 o por 11 dependiendo de cuántos jugadores hay en el equipo sin embargo sobre ello no voy a detallar en este vídeo porque eso ya lo explicamos ya lo vimos en la parte anterior que es la parte 5 de cómo jugar haxford y por ello te dejo en la parte superior derecha la tarjeta justamente que te va a redirigir al vídeo y el capítulo en concreto se llama alineación por 7 y por 11 es un capítulo dentro del vídeo al que te estoy mandando así que vamos con lo siguiente ahora sí en concreto vamos a hablar de cómo no enredarse entre los compañeros básicamente porque hay ocasiones en que se van dos jugadores al balón y uno de ellos le tapa el camino al otro o de repente uno le da preferencia al otro y viceversa y al final ninguno va a tomar el balón en fin se confunden entonces para ello vamos a imaginar si algo imaginario así como cuando tú te hiciste ilusiones con ella vamos a imaginar que cada integrante del equipo tiene un área tiene un sector para sí mismo y ello básicamente va a ser de utilidad cuando existen los conocidos balones divididos o sea que existe un balón que no está determinado en concreto en el área de uno sino que puede estar en el de una persona en el de otro y que además el rival está viniendo también a pelear el valor entonces allí estaría dividido como tú y ella bueno miren aquí elaborado este gráfico basado en el juego de siete integrantes el arquero los dos laterales que son carrileros o sea que tienen la posibilidad de ir hasta adelante y tirar los centros en el defensa que puede ir desde el arco hasta el medio campo los dos mediocampistas y el delantero bueno es una división práctica en realidad el arquero puede ir por todo su área en un caso concreto definitivamente puede salir y tirar un balón de repente no hay nadie en el área de ese equipo pero vamos en teoría partiendo por eso él puede estar en su área el defensa puede ir hasta el medio campo más allá no porque dejaría solo a tu arquero los carrileros y tienen toda esta área que está sin un color suben y bajan ambos los mediocampos por lo general que vayan de la mente de la mitad hacia arriba en el entendido de que son los carrileros los que pueden bajar a defender en el caso de algún ataque junto al defensa ya eso dependerá de cada equipo como se organiza y aquí los mediocampistas pues van a ir más hacia adelante como volantes apoyando al delantero que definitivamente va a tener el sector superior en el área esa pelotita celeste de la simulación de un rival bueno pero debemos tener en cuenta que no vamos a ser rígidos con esto definitivamente porque no hay líneas marcadas imaginemos aquí el balón queda en el aire por allá aquí en la cruz por ejemplo donde está que del balón de hecho para eso coloque la cruz para explicar esta parte que de allí el balón está en el área del carrilero entonces el carrilero está por atrás va a tener que subir hasta allá para llegar cuando fácilmente el mediocampista podría haberlo tenido entonces en este caso basándonos en que no va a ser rígida la ubicación por este color sectorizado que yo estoy colocando va a poder fácilmente tomarlo él conducir el balón dar un pase y luego regresar a su campo porque es importantísimo mantener las posiciones sobre todo cuando somos principiantes cuando estamos aprendiendo tenemos que partir de una estructura porque si no nos desordenamos y no siempre resulta bien eso mayormente es cuando ya se sabe el juego y ya tienes más libertad creativa bueno vamos ahora a ver la finalidad de esta estructura que yo les estoy colocando es para tener clara la formación y cada jugador tiene un espacio y para ordenarse rápido porque recordemos que cuando viene un ataque todos van a querer vida defender a presionar van al arquero ayudarle a tapar entonces luego de que ello pase cuando ya uno de los jugadores despeja se van a tener que ordenar y por ello es que estos sectores te van a ayudar porque si ya despejaron el balón cada uno va a poder volver a su sitio obviamente que si ya despejan van a salir con el contraataque dándose pases pero en principio la ubicación de cada uno va a estar consignada en estos colores que yo colocado obviamente se acompaña de darle coherencia al juego darle continuidad no es rígido y es lo que más quiero destacar con este dibujo que si bien tiene áreas muy marcadas no es que se vaya a cumplir todo el tiempo sino que se adecua el juego pero si es un muy importante punto de partida además también básicamente es para que no se deje balones en el aire para el rival un balón en el aire podría ser este que aquí estoy colocando digamos que el delantero está lejos el arquero está por acá y el mediocampo está por acá está dividido entre los dos está en el aire no sabemos cuál de los dos está más cerca cuando lleguen hacia dónde va a rebotar a quién le choca primero entonces allí es donde justamente va a servir tener estas posiciones para saber quién de tu equipo es el que va a ir a por el balón y bueno hablando de ordenarse luego de un contraataque también les voy a mencionar la teoría del despeje que es una figura que venimos mencionando desde hace muchos vídeos que inclusive si mal no recuerdo es un vídeo que hice antes de esta serie de cómo jugar a hagsbol era en el relato de un partido en un momento determinado se me ocurrió y se los dije esta es la teoría del despeje les dejo también la tarjeta del vídeo en la parte superior derecha de la pantalla en este momento y vamos a pasar ya para ir culminando no quiero que sea muy extenso de estos vídeos los anteriores duran como 20 minutos 20 y tantos bueno para ir cerrando la idea en todo caso si es que no saben de quién es el área que vaya y aquí les aplicó una regla digamos más concreta que vaya el que está más cerca al balón es decir como les puse el ejemplo aquí cuando el balón estaba en la equis algunos van a decir esa área del carrilero entonces que vaya él pero no en el caso concreto creo que vamos a aplicar la regla de que vaya el que está más cerca que sería este mediocampista porque tenemos que actuar con lógica tenemos que adecuarnos al juego y darle un sentido que claro con la práctica el desarrollo de tu equipo se va a encontrar mucho mejor pero que en principio yo aquí te dejo algunas pautas para que ustedes puedan trabajar mejor o que en todo caso vaya al balón quien se comunique indicando que va a hacerlo y también eso lo hemos repetido en varios vídeos ustedes dicen cómo me voy a comunicar voy a activar el chat en pleno juego mientras corro no porque me tengo pero hay otra forma de comunicarse y ello consiste en que no te lo voy a decir porque también hable sobre ello en otro vídeo te dejo sobre el lenguaje en hasbol en la parte superior derecha la tarjeta sobre este vídeo que es la segunda parte de cómo jugar hable igual no tienes que verlo todo sino sólo el capítulo determinado y bueno finalmente te va a ayudar entrenar con tus compañeros de equipo fuera del partido alguna tarde de repente coordinan que practiquen juntos que todos den ideas sobre algo que les nazca hacer algo que se les facilite sobre las triangulaciones por ejemplo darse pases entre sí para ir avanzando y más técnicas que se te puedan ocurrir mientras estás allí en el juego mejor aún si es en llamada como has de recordar que antes podías hacer con ella en las madrugadas en fin eso es todo por hoy terminamos la parte número 6 de esta serie de vídeos cómo jugar hagsbol espero que te haya agradado y sobre todo que haya sido de tu entendimiento nos vemos en un próximo vídeo bye y